Bueno, por lo visto, se viene un tornado tirando por mi celular porque mi computadora llegó sin crédito. No se ve nada, pero... Está horrible. Hay barcos que se tumbaron. Cállate. Fijate esa brisa, ¿qué hizo? Las nubes se están moviendo. ¡Bue! ¡No! ¡Mirá lo que...! ¡Qué es culpa! ¡Mirá esa ola que se está armando! Pero no se ve muy bien con mi cámara, ¿no? ¡La silleta! Las silletas van a amanecer ya en el Océano Pacífico, ¿no sé? ¡Ah! ¡No se subió! Está horrible el tiempo. Vamos a correr por el auto porque no se ve una verga. Puta, mi cámara se quedó sin batería. Veo que ahora va mejor. Como me está volando todo. No, esto es algo catastrófico. Puta Léctor. No, del otro lado. Puta! ¡No me dejan un reto! Maldol, tú que salzó mi cibela, yo puse el cibela de viejo, si la cibela se me voy a cerrar, bueno ya estamos en el auto, para el Face,